Por la invitación y a Carlos Capurro por haber hecho el nexo en esta comunión que se ha dado Y aquí la insistente como Jejen fue yo, yo le pedía por favor, tenés gente para ubicar Más allá de que el Face uno lo utiliza, en mi caso para juntar gente, artistas Que pueden venir a la radio y difundir lo suyo Y hay mucha gente que es muy conocida y otros que no son muy difundidos Y viene Piola, ya que está el espacio para difundir a aquellos que no tienen un lugarcito donde pasar su música Donde difundir su música, su voz, su instrumento Así que gracias Raúl de María, Facundo Barrios, Carla y Anelo ¿Están escuchando los familiares? Sí, quiero mandar un saludo a quien falta, acá es parte del equipo también Que es Jorgelina Lemi, que ella es la que se encarga de hacer todos los contactos De producirnos también todo esto, lo que nos está pasando Así que bueno, un saludo grande y que se recupere pronto Para ella y toda mi familia que también está escuchando en Cujuy vía internet Bueno y chicos en Córdoba también y bueno y acá Se escucha fantástico a través de internet Se le ve, sí, sí, bastante bien Bueno acá Daniel Santillán Dice, buenas noches Muchas gracias por aceptar mi solicito Te estoy escrachando Estoy escuchando el programa online La verdad, muy buenos saludos Para Carlos Capurro aquí Tiene hincha de Capurro, eh Y los muchachos de Los Eclatás Y Raúl de María con su ejemplo Muchísimas gracias Se agradece ¿Con qué te despedirías? Nos vamos a despedir, bueno, con algo que Mientras Dios y Simón lo permitan, estaremos aquí Yo tengo una estampita de San Simón Simón dice Y seguro que el libro va a ser escuchando Bueno, nos vamos a despedir con un ritmo que Que hizo internacionalmente, ¿no? Conocido en Cujuy Que son los carnavalitos Así que bueno, se los quiero dedicar a vos A todos tus oyentes Bueno, y a mi familia La familia Pasa De Le Demos Cujuy Y a todos los que están Están escuchando por allá Un gustazo que hayan estado aquí, chicos Muchísimas gracias Éxitos y bueno, nos despedimos Hasta dentro de un tiempito Muchísimas gracias Muchísimas gracias A ver, todo el mundo lo hacieron más mal. Qué sueño, qué sueño, qué sueño. A ver, todo el mundo lo hacieron más mal. A ver, todo el mundo lo hacieron más mal. A ver, todo el mundo lo hacieron más mal. A ver, todo el mundo lo hacieron más mal. A ver, todo el mundo lo hacieron más mal. A ver, todo el mundo lo hacieron más mal. A ver, todo el mundo lo hacieron más mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!